Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo capítulo 5 el verso 33 la semana pasada o la anterior vimos en los versos anteriores donde se hablaba específicamente acerca del divorcio y observamos lo que representa porque el señor dijo lo que dijo acerca del divorcio hoy vamos a seguir ampliando ese tema y porque digo seguir ampliando porque estos temas continúan están entrelazados como te explicaba la semana pasada en relación al divorcio fíjate que viene la amonestación o la enseñanza del divorcio viene automáticamente luego de la enseñanza podemos decir de la lujuria cuando él comenzó a enseñar lo importante de nosotros cuidar nuestros pensamientos y él comienza a hablar acerca del adulterio y comienza a explicar que se adultera en el corazón y en la mente antes de hacerlo con el cuerpo entonces de ahí va a lo que es el divorcio y ahora continúa con la misma línea de pensamientos y vamos a la división del libro de Mateo capítulo 5 que habla específicamente de los juramentos Mateo capítulo 5 el verso 33 al 37 dice de la siguiente manera además habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás si no cumplirás al señor tus juramentos pero yo digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies ni por jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por cabeza ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello pero sea vuestro hablar si si no no porque lo que es más de esto del mal procede interesante estas palabras de nuestro señor jesucristo interpretando lo que la ley decía en la antigüedad acerca de hacer promesas y hacer juramentos hay varias cosas que quiero llamar tu atención antes de ir a la parte práctica de este mensaje para que lo apliquemos a nuestra vida en el día de hoy varias cosas que quiero que tú veas por un momento primero hagamos una diferencia me parece importante entre lo que es un juramento y un voto cuando hablamos en términos bíblicos y puedo añadir una palabra más que es la palabra pacto muchas veces en la iglesia usamos hagamos un pacto con dios hagamos voy a hacerle un pacto a dios porque decimos en nuestra mente usamos la palabra pacto para hablar de un compromiso en otras palabras pacto con dios que voy a dar una ofrenda tal día o pacto con dios que voy a ayunar que voy a orar tales días por la palabra pacto no es la palabra más correcta hablando bíblicamente porque el conocimiento o el contexto o la importancia de un pacto hablando en términos bíblicos nosotros como seres humanos no lo podemos cumplir el pacto conllevaba muerte cuando una persona rompía un pacto conllevaba simplemente que tú ibas a morir era una entrega total por eso la palabra pacto en realidad se hace o se deja únicamente para dios dios es el único que puede cumplir con los pactos dios es el único que dio su vida por nosotros dios es el único que estaba dispuesto por muerte a hacer un pacto tú y yo realmente naturalmente hablando no podemos hacer un pacto con dios ni con nadie esa no es el término correcto la realidad es que lo que nos queda a nosotros para ese tipo de experiencia o de relación son dos niveles y es el voto y el juramento la diferencia básica entre un voto y un juramento es que un voto se lo hacemos a dios un voto es un compromiso que yo hago dirigido a dios y es hacia dios en otras palabras yo puedo decir señor yo hago un voto contigo de que voy a orar tales días de la semana y voy a creer por esto en específico yo hago este voto me comprometo que voy a hacer este voto y lo haces con dios y hacia dios cuando hablamos de un juramento lo hacemos entonces con otras personas sabiendo que lo estamos haciendo delante de dios un juramento es lo que yo le digo y el acuerdo que llego con otros sabiendo que cuando hago un juramento hago ese compromiso formal lo estoy haciendo delante de dios y dios ratifica esa palabra que yo estoy dando y dios mismo es quien espera que yo cumpla la palabra que se dio así que esos términos son importantes entenderlo para ver la dimensión espiritual de lo que debe ser la integridad de cada uno como creyentes y el cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras día a día desde ahora te adelanto que estos versos de mateo capítulo 5 al verso 33 al 37 realmente no están prohibiendo de forma total el hacer un juramento a una persona cuando nosotros miramos la palabra del señor esa no es la el espíritu a la esencia de lo que el señor está diciendo no está diciendo que tú no puedes hacer un juramento con alguien que tú no puedes llegar a ese punto de hacer ese compromiso espiritual y de conexión con una persona básicamente lo que el señor está explicando que no puedes tomar eso en vano que no puedes estar jurando todo el tiempo y diciendo te lo juro 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 o jurando por cualquier cosa o por cualquier razón en la vida y esto lo vemos claramente porque en la biblia nos damos cuenta que tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento vemos experiencias donde hubo hombres que hicieron pactos e hicieron declaraciones de tal magnitud con otros hombres con otras personas y que son ratificados en la palabra de Dios por darte algunos ejemplos puedes buscar luego en tu casa génesis capítulo 24 donde la biblia nos habla como abraham hizo que su siervo eliezer hiciera un juramento con él y se comprometiera de que le buscaría la esposa correcta la esposa para su hijo asignada por Dios y hace un pacto no debo decir un pacto un juramento con eliezer y hacen todo una una ceremonia dentro de ese proceso para establecer esa palabra y ese vínculo también vemos a un jacob pidiéndole a jose que le jure que va a cuidar de sus hermanos luego de que él muriera y vemos a jose también jurando a sus hermanos que iba a cumplir esa palabra cuando nosotros vamos un poquito hacia el nuevo testamento nos damos cuenta en el libro de segunda de corintios capítulo 1 el verso 23 al 24 que el apóstol pablo también usó palabras de juramento delante de Dios cuando dijo más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a corinto no que nos nos enseñamos de vuestra fe sino que colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firme pablo dice sabe que delante de Dios te estoy diciendo estas cosas estoy delante de Dios diciendo que mi palabra la he dado la he cumplido de esta manera aún más en el libro de hebreos capítulo 6 el verso 16 al verso 20 observamos como aún el mismo Dios hace juramento con el hombre diciendo así porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación ya desde ahí esa es una parte de una enseñanza importante el juramento es el fin de toda controversia cuando alguien llega a jurar se supone que ahí tú no dudes se supone que ahí se acaba toda controversia pero mira como sigue diciendo por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales imposible que Dios mienta tenga un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para asignos de la esperanza puesta delante de nosotros la cual tenemos como segura y firme ancla de y penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec así que cuando Jesús está hablando de que no hagamos juramento lo que está diciendo es que no lo hagas de la manera que lo hacen los fariseos no es que no podemos jurar no es que no podemos llegar a ese grado de compromiso con otra persona sino que cuando lo hagamos tenemos que saber cuáles son las consecuencias cómo lo hacemos cómo lo hacemos y lo que eso implica como ya sabemos Jesús en Mateo capítulo 5 y capítulo 6 está interpretando la ley leamos por un momento lo que decía la ley acerca de los juramentos y en Deuteronomio capítulo 6 dice de forma básica y breve a Jehová tu Dios temerá y a él sólo servirás y por su nombre jurarás si ibas a jurar jurabas en el nombre de Dios y la implicación es era en esa ocasión no jures por esos ajenos no uses otro nombre si vas a jurar y vas a dar tu palabra de esa manera recuerda que lo estás haciendo delante de Dios Levítico 19 12 dice de esta manera y no juraréis falsamente por mi nombre profanando así el nombre de tu Dios yo Jehová tenías que hacerlo de manera clara de manera correcta de manera precisa la pregunta entonces sería por qué Jesús está corriendo esto y cuál era el problema de los fariseos porque en Mateo capítulo 5 33 37 Jesús habla de que tenemos que tener cuidado de los juramentos y cómo hacemos nuestros juramentos y la importancia de la integridad de nuestras palabras y que nuestro sí sea así y nuestro no sea no muy simple los fariseos siempre buscaban la manera de zafarse de todas las cosas de la misma manera que buscaban 500 maneras para zafarse de lo que era adulterio de la misma manera que buscaban un montón de maneras de zafarse del matrimonio y de darle carta de divorcio a las mujeres y repudiarla así porque si ellos también comenzaron a inventar un montón de reglas para entonces hacer lo que le llamamos en eeuu y en puerto rico cross my fingers en otras palabras te lo juro pero tengo los dedos que cruzado te estoy diciendo algo pero no no es verdad entonces inventaron un montón de reglas y aquí el señor comienza a dilucidar algunas de las reglas por ejemplo ellos decían que si tú jurabas por el altar de dios ese juramento no había que cumplirlo pero si jurabas por el pan que estaba sobre el altar eso sí era un juramento fijo y divino si jurabas por la ciudad realmente no era un juramento real pero si jurabas por el templo sí entonces buscaban 500 maneras de ellos zafarse y básicamente cuando una persona jura sin querer cumplir lo que está jurando lo que está haciendo es mintiendo cuando una persona jura sin querer cumplir con lo que está diciendo lo que está haciendo es que mintiendo porque no tiene ninguna intención de cumplir tan sencillo como eso por lo tanto que hacían juraban entonces juraban de una manera en la que la persona se quedaba tranquila o se quedaba tranquilo pero no había ninguna intención realmente de cumplir y se inventaron estas reglas para de esa forma zafarse y el señor dice no jures por el templo no jures por tu cabeza no jures por nada porque razón porque dios el dueño de jerusalén dios es el dueño del templo dios es el dueño de todas las cosas y no te das cuenta que juramento delante de dios es juramento aunque tú busques una manera de escaparte yo soy el que ratifico la palabra que tú estás dando así que no vengas a jugar sea tu palabra sí sí o tú no no tiene que haber un momento donde la gente te conozca de manera tal que no tenga que pedir que lo jures tiene que haber un momento donde la gente te considere tan íntegro y tan íntegra donde no tengan que decirte júramelo por favor júramelo porque cuando tú le pides a alguien que te lo jure es porque ya en el pasado te ha que te ha fallado o simplemente tú no crees que te va a cumplir y tiene que haber un momento donde cuando tú dices sí es sí y cuando tú dices no es no y que no tenga que haber en todo compromiso diario con los demás un juramento los juramentos son para cosas en específico sin adelantarme mucho por ejemplo juramos amor no prometemos juramos amor juramos amor a nuestra pareja y lo hacemos en el altar de dios y lo hacemos ante un juez porque la palabra tiene que ser ratificada es para unos momentos en específico como lo vamos a ver en unos momentos así que se jura para unas cosas en particular pero el resto de la semana el resto del año mi palabra tiene que ser sí y que todo el mundo conozca si el pastor dijo que sí es sí si se dijo que no es no si dijo que va a llegar a una hora va a llegar a una hora si dio una palabra la va a cumplir no va a estar cambiando no va a haber inconsistencia en su vida en su mente va a cumplir lo que se prometió el problema es que hemos llegado a una sociedad donde nuestra palabra realmente muchas veces no vale y no vale por la cultura en la que vivimos sabes por qué no vale por la cultura en la que vivimos porque vivimos en una cultura de realidades alternativas realidades alternas realidades subjetivas hoy tú crees que tú eres una cosa y mañana puedes creer que eres otra cosa por lo tanto no hay que cumplir la palabra y vivimos en un mundo donde las cosas cambian tan fácilmente y donde la verdad es tan subjetiva a la gente y a lo que la gente piensa que simplemente dar una palabra realmente hoy en la vida de muchas personas no vale y es bien interesante cuando uno mira las noticias cuando uno oye a la gente hablar tú sabes hay un montón de gente que dice cosas que tú sabes desde el principio que nunca están dispuestos a cumplirlo y vivimos en un mundo donde la realidad no es realidad donde la realidad no es realidad hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de youtube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida gracias gracias